¡Hola amigos de Ají! ¿Cómo se encuentran? Espero que todos estén muy bien y seguros en su casa. Hoy vamos a preparar algo que al panameño nos gusta mucho, guacho de marisco, pero al estilo ají. Así que, ¿qué les parece si vemos los ingredientes? ¡Hola amigos de Ají! Siempre trate de regatear con el que le vende el marisco y algo bueno va a sacar acá. Por lo general siempre usamos el mixto de marisco. En lo personal no lo utilizo mucho, salvo no venga con el cangrejo falso o patas de cangrejo esas rojas con blanco, que en realidad no es cangrejo. Por si no lo sabían, no me gusta mucho el sabor que da y o se lo retiro si lo compro o armo mi propio mixto. En esta ocasión pude conseguir mejillones, camarón y almejas. Era lo que había en el momento y vamos a trabajar con eso. Si usted encuentra langostinos, langostas y todo lo demás, perfecto. Haga su propia mezcla y seguro le va a quedar muy bien. Vamos a arrancar pecando nuestros vegetales para hacer el mise en place. Para esto vamos a usar dos cebollas, una para el guacho y otra para el sofrito. Importante, el sofrito nos gusta para coronar en la parte de arriba. Y como siempre, un buen cuchillo. Vamos a dividir nuestra cebollita a la mitad para buscar estabilidad y que no nos vayamos a cortar nada. Y la vamos a picar en cuadros pequeños. Aquí vamos a usar cuadritos pequeños. Entonces, vamos a quitar acá. Con facilidad, mantenga su cuchillo filoso. Importante lo del filo. Siempre haga actividades lineales porque aunque usted no crea, eso le ahorra tiempo. En lugar de hacer una mitad hasta el final y después agarrar la otra, vaya paso a paso. Ya quito, ahora quite la cáscara de las dos. Vamos a quitar todo. Y así va eliminando cosas que estorben sobre la tabla. Recomiendo hacer esto. Siempre es una forma de agilizar el trabajo y también de hacerlo menos tedioso. Estar picando y después retirar esos pedacitos de piel, ya sea del ajo. Y vamos a hacerle nuestros cortes laterales para hacer nuestros cuadritos mucho más rápidos. Listo. La primera mitad. Y ahora vamos con la segunda mitad. Esto es lo bueno de la chita, que te sirve también como espátula para retirar todo más rápido. Súper práctica. Listo. Voy a coger la tabla de nuevo. Ahora vamos con el ajo. El ajo, me gusta quitarle el pedacito de raíz todo al unísono. Así menos trabajo también. Ya me deshice de esa parte molesta. Y ahora vamos a deshojar. Es la parte tediosa. Esa pielcita se queda pegada en los dedos de una manera. Por eso es mejor hacer una sola vez este proceso y no picar el diente, volver con el otro y hacerlo una vez más. Porque cada vez se vuelve más pegajoso tus dedos y más difícil de eliminar esta película de cáscara tan delgadita. Yo la voy a hacer en ocuelitas, ¿no? Con cuidado de no llevarse una uña. Vengo haciendo la misma forma del ajo. Siempre con la parte de los dedos, es la guía y el pulgar siempre detrás de los otros. Así es menos el riesgo de cortarlo. Listo. ¿Ven? Fácil, ¿verdad? Fácil. Ahora vamos, déjenme guardar estos ajitos acá. Y vamos con uno de los más difíciles. Los ají criollos. Los ají criollos tienen la particularidad de que son pequeños y tienen muchas semillas. Vamos a empezar por este ají que es más grande. Vamos a retirarle la semilla. Este casi que no tiene, pero eso es de allá. Sí. Voy a ponerlo acá. Y vamos entonces a sacar la semilla. Mientras yo le saco las semillitas molestas a estos ajíes, ¿qué les parece si vamos a ver un video de un seguidor del programa Ají que ya mandó su receta? Que es un pollo asado con quinoa. ¿Qué les parece si vemos cómo lo preparan en su casa? ¿Qué sopa, Mael? Oye, una de mis recetas favoritas, un plato que hago casi siempre es quinoa. Me encanta la quinoa y me encanta mezclarla con cosas. Para hoy voy a hacerla con frijoles negros. Oye, me encanta mi frijol negro. Y voy a hacer un pollo asado que normalmente yo siempre marino. Cuando yo hago el súper y traigo los pollos, yo los corto. Y le coloco esculantro, ajo, cebolla y lo relleno. Y luego lo meto en un ziploc y lo pongo a congelar. Para cuando voy a cocinar ya esté listo. Y lo agarro. Y entonces eso como con el tiempo marina y agarra la carne del pollo. Y le pone un sabor bien, bien cool cuando la metes en el horno. Así que eso es lo que voy a hacer hoy. Bueno, como puedes observar, esto sería quitar la quinoa. Que la tengo realmente en una taza. Aquí está el ajo. Y aquí está mi pollo. Si ves, ahí están las rodajas que le hago con su relleno. Y lo tiro directamente al horno. Y por acá está mi latita de frijoles negros. Que luego vamos a ver cómo lo tiro en la paila. Bueno, aquí yo le pongo un poquito de aceite de oliva a esto. A lo que sería donde voy a hacer mi quinoa. Y luego le voy a tirar el ajo. Una vez se caliente el aceite, le tiramos el ajo. Y lo tengo aquí en este cuchillo. Y lo tiro. Abriendo mi quinoa. Y luego repueño. Lo hago para que se sufría un rato, para que se hiria. Le tiro agua. Para entonces también tener más líquido dentro de la paila. Y así, esa misma agua es la que hace la quinoa. Luego le pongo un poco de sal también. Luego lo que hago es que le bajo la llama. Y... Tapo. Y ahí dejo como media hora. Y luego de media hora, mientras se está haciendo el pollo, preparo una ensalada. Aquí tengo mi aguacate. Tengo mi tomatito. Tengo la cebolla. Y limoncito. Así que vamos a terminar de picar esto. Y luego de limoncito. Me gusta. Pimienta. Y... Sal del Himalaya. Y bueno, Amael, así termina mi plato de comida que te lo mostré. Así que, este... Ahora a comer. Y espero que la receta a la gente le guste y te guste a ti. Gracias al amigo Gianni Bianchini por la preparación. Muy saludable se veía esa quinoa con ese pollo asado, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece si nos mandan sus videos también al 6090-9427? Que ese es el WhatsApp de El Ají de tu Vida. Y recuerden seguirnos. 507go.tv y www.recetas.com.pa Ahí pueden repetir este y otros programas las veces que quieran. ¿Qué les parece si ahorita nos vamos a un pequeño, pequeño cambio comercial y regresamos con más cosas deliciosas y picantes aquí en La Cocina de Ají? Bueno, ya estamos de regreso para iniciar, ahora sí, a cocinar. Ya tenemos el mise en place y vamos a preparar entonces nuestro guacho de mariscos. Vamos a arrancar con un poco de aceite. Este achiote. Tiramos las cebollas. Tiramos la cebollita a que se cristalice con una parte de nuestro sal. No todas porque tengo que guardar para el sofrito. La gran parte de esta, perfecto. Y vamos a que se cristalicen, pongan traslúcidas nuestras cebollas. Miren qué color más bonito. Delicioso. Tenemos ya nuestra cebollita, nuestro ají. Importante. Porque esta es nuestra base de sabor. Nuestra base de sabor es lo que nos le va a transferir al arroz sus notas de el sofrito que estamos haciendo ahorita y ahora cuando haremos nuestro marisco. Importante. Una base de sabor muy, muy, muy enriquecida. Ayúdense de una espátula para bajar los vegetales de las paredes. Cuando revuelven, para que todo esté en su lugar. Qué delicia. Esto es rapidito. Simplemente le damos ahí un buen son de calorcito. Bien, para que él empiece a liberar sus azúcares naturales, tanto la cebolla como el ají. Ahora le voy a poner la mitad de mi ajo. Voy a dejar una parte para mi sofrito que va a ir arriba. Nuevamente. ¡Ah, ajo! ¡Qué aroma más rico! ¡Qué delicia! Acá tengo mi caldo de marisco. Pueden comprarle su predilección, el que más le guste. Si no, cuando van, si tienen la oportunidad de ir al mercado, pueden pedir cáscaras de camarones y hacerlos con esas cáscaras. También muy rico. Le tiran un poquito de ajo, de hierbas, un poquito de pasta achiote también le pueden tirar. Cuando lo van a hacer, es riquísimo. Si no, compran los comerciales. También ya venden líquidos en Tetra Pak. Son muy buenos. Un poco más costosos, pero son muy buenos. Aquí le voy a poner un poquito de pasta. No mucho, un poquitito. La pasta la voy a hacer para el sofrito. Una esquinita, ¿no? Si no, le ponemos un poquito más de aceite. Para que la pasta se cocine en ese aceitito. Vamos a usar esta. Es más grande. Vamos a darle unos dos minutitos, un minutito ahí para que se cocine nuestra pasta junto con la cebolla. Un poquitito ahí de ese sabor que nos gusta tanto del tomate, ¿verdad? Sabor. Como era un poquitito de pasta, no mucho. Si usted quiere más, le puede poner, pero yo le pongo nada más como para acentuar esa nota de sabor ácido y también el color, para que ayude al achiote a darle color a nuestro arroz a oreja. Bueno, aquí vamos a tirar entonces nuestros camarones. Almejitas, miren, ya almejitas sin conchas. Si a usted le gusta conchas, bien pueda, ¿no? Como las consiga. Yo las uso sin conchas. ¿Vale? Y acá tengo opciones, ¿verdad? Mejillones, perdón. Mejillones. Mejillones. Esto es lo que yo conseguí en el supermercado en el día de hoy. Así toca. A veces usted va y es lo que hay y tiene que resolver con eso. ¿Vale? Entonces vamos a dejarlo que se cocine alrededor de unos cinco, ocho minutos acá. Vamos a agregar el arroz y el caldo y vamos a ir ajustando sazón y viendo cómo se va convirtiendo esto en un delicioso guachito. Bueno, ya unos ocho minutitos acá, ya los mariscos han soltado esa esencia. Llegó el momento de agregar nuestro arroz. Pero antes, antes que se me olvide, oye, hay que ponerle los sazones. Aquí tengo pepper flakes, que es un toque picantito, cuarto de cucharadita. Me gusta la cúrcuma. Ustedes le pueden poner curry, le pueden poner paprika ahumada. Yo voy a poner un poquito de cúrcuma hoy. Pruébelo para que vea. Y tengo acá media cucharadita, una cucharadita de orégano seco. ¡Mmm! ¡Qué aroma! ¡Qué aroma! ¿Ven? Y el culantrito picadito, no puede faltar. Unas dos cucharadas de buen orégano. ¡Qué aroma! ¡Qué aroma! ¡Mmm! ¡Perejil! Tengo aquí perejil fresco también picado. ¿Ven? Vamos a guardar algo para decorar. ¡Ven! ¡Dios! ¡Qué aroma! El orégano, el culantro. Tengo algo de cebollina aquí también. Dejamos un poquito. Ahora sí. Ya el cúrcuma, los sazonadores, el orégano, liberaron sabor. Y vamos a poner acá nuestra taza de arroz. Integramos muy bien para que el arroz vaya envolviéndose en todos estos sabores y aromas. ¡Qué rico! Para los que no pueden o no les gusta el marisco, oiga, pueden hacer esto con un guacho de rabito. ¿Ves? Un guacho de rabito, nada mal. O lo pueden hacer de la carne, pollo, que a usted mejor le parezca. Entonces, vamos a agarrar nuestro caldo de marisco y se lo vamos a ir poniendo arriba. Así que aquí es cuestión de esperar que el arroz reviente, quede suavecito y ver el nivel de caldo. Y ajustar entonces la sazón. ¡Oh, el ticantito rico! Pimienta. ¿Ves? ¿Ves? Algo de pimientita. Nunca puede prescindir ni faltar. Bueno, salvo algún motivo de salud no puedan consumirla. Sal. Un toque de sal. Es arroz, así que él va a absorber bastante. Vamos acá a bajarle un poco la mecha. No queremos que se nos vaya a pegar, ni a ahumar, ni nada por el estilo. Y esto es ya básicamente el inicio de nuestro guacho de marisco. Por acá tengo aceite que voy a poner a calentar porque vamos a hacer para acompañar unos ricos, deliciosos patacones. Bueno, vamos a arrancar con nuestro sofrito. Súper fácil. Cebollita. ¿Ves? La otra parte del ají. Ya. Último acá. Dejamos que sofría un poquito acá. Acá sí vamos a poner el resto de nuestra pasta y con el ajo. Esto es rapidito. El ajo con algo de perejil un culantro. Así lo agarran la mata, la doblan. Vamos a hacer unas chifonas de culantro. Un culantro fresquecito. Así. Como digo yo, huele a patio. Solo falta el fogón de leña. Ahora la vamos a poner acá. Vamos a cocinar esta pastita acá. Puede usar tomate también, pulpa de tomate, si ya bien tiene. Vamos a integrar para que se mezcle bien con nuestros vegetalitos. Delicioso. Mmm. Un poquito. Ya. Ahora sí. Se disuelve bien. rico. Dejarle un poquito la temperatura y dejarlo ahí. Ya tenemos nuestro sofrito casi listo. Y acá vamos a ver. Miren esto. A ver si pueden apreciar ahí el... cómo está quedando. Miren ese color. ¿Ah? Delicioso. Mmm. Mmm. Muy rico. Muy rico. Todo está quedando muy rico y sencillo. Bien rápido. Cuando usted tiene ya el mise en place listo, es súper rápido. Voy a poner a calentar el aceite para que esté listo para nuestros patacones. Bueno, ha llegado el momento de patacones. Ya le di la primera fritura. Simplemente los ponemos ahí unos 5 o 6 minutos, vaya probando y luego lo vamos a aplastar para regresarlos al aceite. Quería mostrarles también nuestro sofrito. Miren esa belleza. ¿Ah? Esto es lo que le vamos a poner arriba a nuestro guachito. Delicioso. Ya esto estamos ready acá. Ya esto está... Ah, quiero que vean acá también, miren cómo va esta belleza. ¿Bien? Ya usted decide qué tan jugoso o tan líquido o un poquito más. Lo deja un poquito más a que se seque el agua y listo. Pero a mí me gusta así bien jugoso. Ya también esto está en su punto. Y lo vamos a dejar más bajito. Para aplastar los patacones, si no tiene una tostonera, pataconera, una taza, le pongo un poquito de aceite aquí en el fondo o papel film. Déjenme quitar el culantrito recién picado y tirárselo para darle otro toque de intensidad al sofrito y a nuestro. Ay, huele a paja, tío. Y entonces, ¿cómo le decía con la taza? Simplemente, ¿ve? Y sale. ¿Va? Y lo va haciendo. Súper fácil, sencillo. No usen una taza muy delgada ni nada porque no vaya a romper un vaso tampoco. Algo que tenga, si puede tener agarradero, mejor, para seguridad de sus manos. no los tire todos. Ya después de aplastado, tire la mitad y después la otra mitad para que se tuesten uniformemente. miren ahí que el aceite haga su trabajo con calma y buena letra. Miren eso, miren que ya cuando hace así ya en el fondo se levanta, no hay nada pegado, eso es lo que queremos cuando hacemos las cosas con calma y buena letra. Ha llegado el momento esperado. Vamos a servir esta delicia de guacho. Ven, ya los patacones los sacamos en una coladora con papel absorbente y tenemos ya una presentación aquí unos cuantos patacones. Ahora vamos a proceder a colocar nuestro guachito. Miren esos camaros y aquí estamos con esta cantidad. Perfecto. Déjenme limpiar aquí. Listo. Y vamos a ponerle ahora el sofrito. No, qué delicia. Sofrito. Un poquito de perejil picadito. Y algo de cebollita. Bueno, aquí tiene nuestra versión de un guacho de mariscos hecho al estilo ají. Con lo que encontramos, con lo que tenemos, tratamos de resolver y darle lo más importante a cualquiera preparación. Sabor. Usted tiene que garantizar que esto sepa, aunque nada más tenga sal y pimienta y camarones, tiene que ver cómo con los demás ingredientes extraer lo mejor de sí para poder presentar a sus familiares y amigos preparaciones que le alimenten el cuerpo y el alma. Así que, creo que es un buen momento para elaborar preparaciones simples como estas que se pueden hacer muy rápidamente. No me puedo despedir sin recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales arroba elají de tu vida a mi cuenta personal arroba chefamael donde les voy a contestar todo lo que me pregunten dónde consigo esto, dónde consigo lo otro, qué es la cúrcuma, todo lo que necesiten saber sobre productos gastronómicos, con mucho gusto estoy a la orden para contestarles. y nuestras plataformas en internet también www.recetas.com.pa y no pueden dejar de visitar 507go.tv En estas dos pueden ver estas y otras recetas 24 horas al día durante los 7 días de la semana las veces que quieran. Bueno, ha sido un placer haber cocinado con ustedes en el día de hoy sin antes recordarles manden sus recetas grabándolas con el celular en formato horizontal al 6090 9427 que es el whatsapp del ají de tu vida. Bueno, esto ha sido todo por hoy chao y nos vemos en el próximo programa. Lávense las manos. ¡Gracias! 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 Gracias.